La camiseta no, pero tienes que participar en el sorteo. ¿Has ido a recogerle el ticket? ¿Cómo te llamas? Estamos aquí en la Universidad Politécnica. Hoy unimos la Universidad Politécnica y el Valencia, el 50 aniversario de la Universidad Politécnica y el centenario del Valencia. Creo que es un gran momento. Además, una programación especial a la que vamos a hacer hoy aquí, desde el Ágora, con nuestro magazine, el Bon Día, Valencianía, después el informativo, para estar con la gente de la Universidad. Tenemos muchas sorpresas. Vamos a sortear entre los universitarios la camiseta de Rodrigo, entradas para la Champions, para el partido de John Boyce. Me han comentado que estaban haciendo un sorteo y como mi hermano es muy futbolero, pues entonces digo, voy a optar al sorteo y a ver si hay suerte y le doy un regalito. El fútbol me gusta y hemos visto saliendo de clase que había aquí una aglomeración de gente. y hemos venido a ver qué estaban haciendo. O sea, que tiras 24 horas, justitas, justitas. Sí, yo intento alargar las 25. Que da moda, ¿eh? Ya podéis empezar aquí en el Politécnico. Bueno, ahora lo podéis incluir en ese cambio de horario que van a hacer que se limpian.